Las audiencias generales vuelven a la Plaza de San Pedro y también los paseos de Francisco en Papamóvil. Esta semana probó un poco de mate y como es tradicional, bendijo a varios niños. Francisco habló de la unidad de los cristianos. Explicó que Jesús quiso que sus discípulos estuvieran unidos, pero que aún así siempre ha habido divisiones en la Iglesia. Las herejías, explicó el Papa, no son los únicos pecados contra la unidad. Frente a 12.000 peregrinos, Francisco describió los pecados parroquiales, como hablar mal de alguien a sus espaldas o dejarse llevar por la envidia. Perdón que habida blue en la CPA. Los impuesto son a mano de todos. ¿ Pleas si habida en las iguales? Es bueno esto o no? Es bueno. Y si uno se consiga candidato a esa asociación, es Charles, que se borne el La unidad debe ser un distintivo de los cristianos, concluyó el Papa, porque Dios mismo es comunión y amor. En cambio, definió la división entre cristianos como una obra del diablo. Gracias.